Estoy seguro que no sabes el por qué debes donar sangre. Cada vez que donas sangre estás salvando tres vidas. Estás aportando tres componentes distintos para tres personas diferentes. Hematíes, plasma y plaquetas. Además tu cuerpo realiza una compensación de sangre, produciendo más sangre y renovando oxigenación y renovación celular. Equilibra los niveles de hierro, una pérdida que se repone con alimentos. También va a provocar que tu sangre fluya mejor con un menor bloqueo arterial, reduciendo así las probabilidades de infarto y de accidentes cerebrovasculares. Así que donar sangre solo son ventajas.